En la pista, lote número 20, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 690 kilos Peso promedio para cada una es de 230 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 6 y 49 de la mañana Lote número 20